¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segunda No me lo creo ni yo Eh, que se me va Ya se me ha ido, ya no puedo hacer El saludo épico Bueno, pues nada Encuentra frascos de color morado Dos, me ha saltado uno Gasta barras Completa misiones Conduce un vehículo Completa Vale Pues nada Volvemos a la sala